¿Qué es la actividad minera? El Estado tiene muchas prebendas para la minería de gran escala, pero para nosotros los pequeños y medianos mineros no tenemos ningún beneficio. Si yo como minero hago una solicitud para un título de un área, yo esté en el frente de trabajo empezando a organizar y a ejercer labores, mientras de la mano se va dando la parte legal de titulación. Se reconozca el rucón a esa persona que está en ese proceso para que pueda vender el oro en unas condiciones legales y que beneficie realmente al minero. Aquellos compradores y comercializadores que están utilizando las cédulas de los marequeros, que cuando van a vender una cantidad de oro aparece que ya tienen el cupo lleno. Entonces mirar cómo castigar a esos compradores y comercializadores. Agilidad en los procesos de legalización que se encuentren en trámite. Se creen centros de formación en temas ambientales a partir de los recursos generados por las regalías. Que se cree un fondo especial para recuperar las áreas degradadas por minería y que en este momento están olvidadas. Una norma que obligue a los titulares mineros a hacerle su contrato de formalización a aquellos mineros que se encuentran trabajando dentro de sus títulos o sus inocencias. Bancarizar la cadena productiva del oro. Incentivar a los titulares que se vinculen y se comprometan con la mediana y pequeña minería. Que se le pague y se le reconozca al minero lo justo por lo que trabaja, por lo que explota. Y eso significa también que le permitan tener canales de acceso a los bancos, canales de acceso al crédito, canales de acceso a la comercialización. Y que no hayan obstáculos como los que se vienen presentando con la fuerza pública por el manejo de los minerales o los materiales que se extraen. Que las autoridades mineras, ambientales y demás puedan estar con mayor presencia en los territorios. Gracias. 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 Gracias.